...para teléfonos inteligentes, Tune-In Radio, WIPR, todo lo que quieres escuchar. Todo lo que quieres escuchar. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no son necesariamente las del personal que labora en esta emisora. Todo lo que vives te prepara para lo que tanto deseas. WIPR 940M presenta Mujeres en Sintonía con Silvia Rivera, tu espacio de impacto social en donde buscaremos soluciones a problemas sociales en Puerto Rico, tocando la vida de cada mujer en nuestro país. Muy buenos días y nos encontramos hoy en otro día más de Mujeres en Sintonía. Hoy estamos sábado de junio 25, un día espectacular, amaneció con un sol brillante. Estaban cayendo unas pequeñas lloviznas en la mañana, ¿verdad? Pero muy buen día para comenzar cosas buenas, para hablar de buenas noticias, de éxito, de emprendimiento, ¿verdad? Antes que presentemos a nuestra invitada de hoy, quiero felicitar a Daniel Rivera Garratón de el restaurante Pimentón. Dani, feliz cumpleaños, cumpleaños, feliz, bendito, que cumpleaños es el día de hoy. Y a Teresita Rivera, felicidades, que siempre nos sigue y está en Sintonía en nuestro programa, ¿verdad? Farmacéutica, ¿verdad? Allí en el señorial, un feliz día de cumpleaños, muchas bendiciones para todos ustedes, qué bueno. Y hoy tenemos una historia de éxito, nuestra mesa de redacción radial se llena de mucho entusiasmo y mucha felicidad al conocer más mujeres que están emprendiendo, transformando su vida, ¿verdad? Y apostando a que sí se puede lograr las cosas, ¿verdad? Si nos los proponemos y si nos apasionamos, ¿verdad? Con lo que queremos hacer. Ponemos metas y en esas metas le ponemos tiempo. Y ejemplo de esto es Lorraine Ortiz, Lorraine, que tiene, ¿verdad? Un envolvimiento increíble, pasa de ser banquera, hipotecaria, diseñadora y empresaria. Así que bienvenida a WPR 940, Lorraine. Gracias, Silvia, gracias por la invitación. Qué bueno, Lorraine vino acompañada hoy de su niña, así que vamos a enviarle muchos saludos, que está de espectadora, ¿verdad? Allí viene acompañando a su mamá, que hoy tiene una inauguración, ¿verdad? Y vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero ahora, Lorraine, me gustaría, ¿verdad? Que a todas aquellas amigas que nos están sintonizando y a todos estos radioescuchas, podamos hablarle un poquito de quién es Lorraine. Háblanos un poquito de ti. Pues, ¿cómo empiezo, verdad? Hace aproximadamente algunos 23 años comencé, cuando terminó los estudios de contabilidad, comienzo como banquera hipotecaria, ¿verdad? En un banco que ya no está aquí en Puerto Rico. Lamentablemente pasaron muchas situaciones allí espectaculares, ¿verdad? Que nos unen a todos los banqueros hipotecarios. Bueno, eso he hecho en toda mi vida. Creo que soy banquera de esos que tienen las ganas de servir a la sociedad. Qué chévere. Y te pregunto, porque yo vengo de esa misma familia, de ser banquero, ¿verdad? Y cuando podemos tener la oportunidad de poder proveerle un techo a una familia, y yo creo que eso es algo tan importante, ¿verdad? Esa oportunidad, todas las familias desean tener un techo propio. Específicamente el puertorriqueño, ¿verdad? Es bien particular, porque le gusta tener ese hogar, retenerlo, ¿verdad? Inclusive hasta en las estadísticas, cuando se hablaban de cosas no tan positivas como son las ejecuciones, se hablaba de que aquí en Puerto Rico, el puertorriqueño le gustaba retener y buscaba todas las vías habidas y por haber para quedarse con su hogar, no en pese a los retos que tuviera financieramente hablando. Y cuando hablas de esa historia de ser banquera hipotecaria, me remonto a esos tiempos de aquel banco famosísimo, Doral, ¿verdad? Donde ponía el cliente siempre número uno, ¿verdad? Y era como una familia, todos aquellos empleados eran como una familia, ¿verdad? El cómo le podíamos proveer un techo seguro a las personas y a esos clientes, ¿verdad? No en PC, los años que pasaran te seguían buscando. ¿Cuál fue tu experiencia allí como banquera? Pues mira, yo era una nenita. Bueno, soy una nena todavía, ¿verdad? Pero realmente es una experiencia tan satisfactoria, como tú bien dices, el lograr y ser una herramienta para todas esas familias, esos padres y madres que son líderes en su hogar, cumplir sus sueños de tener un techo para sus hijos es una cosa impresionante y cuando uno se siente que es parte de eso, pues no hay mayor satisfacción que eso. ¿Tienes alguna historia de esas familias que logramos impactar? Que a veces uno dice, ¿verdad? Yo tengo muchas que contar de casos que parecían imposibles y logramos hacer que esa persona se hiciera de su hogar. ¿Tienes alguna historia de esas? Pues mira, una vez tenía una persona, este caballero, ¿verdad? Que vino a mí con muchas experiencias, ¿verdad? Que había tenido en otros lugares. Yo siempre digo que el momento perfecto se da en el momento adecuado. Ahí uno logra todo lo que desea en ese momento adecuado. Y esta persona pues llega a mí y pues la dinámica de los banqueros era como que integrarse a la vida, esta comunicación, esta conexión con las personas. Y entonces, este, hasta estuvimos, ¿verdad?, un tiempo en el proceso. Y cuando ese caso fue aprobado, aquel hombre ha llorado tanto y sentía tanto agradecimiento que yo, de verdad, eso no tiene explicación. Y uno nunca deja de salir de este ambiente porque no hay mayor satisfacción que uno ser parte de la felicidad de un ser humano. Como tocamos la vida, ¿verdad?, de estas personas al lograr metas. Y siempre estamos exhortando casualmente. La semana pasada tuvimos convitada a Wanda Sánchez, a quien le enviamos un saludo. Está conectada con nosotros por aquí, ¿verdad?, escuchando tu entrevista. Y hablábamos casualmente de cómo se ha transformado el mercado, ¿verdad? Este, vemos unos valores más altos en las propiedades, tenemos intereses altos también, ¿verdad? Vemos un costo de vida alto, la tormenta perfecta que aparentaría ser, ¿verdad?, que no es tan fácil, ¿verdad?, adquirir un hogar. Sin embargo, son otros tiempos donde tenemos que explorar, ¿verdad?, porque hay muchas ayudas, hay unos incentivos que está dando el gobierno ahora hasta 60 mil dólares, ¿verdad?, para que las personas puedan adquirir su hogar. También hay productos como lo que yo hablaba el otro día en una entrevista que me hicieron radial, el FHA Boricua, ¿verdad? Y estoy haciendo todo este trasfondo porque la banca hipotecaria, de la cual, ¿verdad?, sale aquí nuestra amiga Lorraine, ¿verdad?, ha transformado su metodología, sus formas. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Cómo tú ves esa transformación de la industria que era cuando estábamos nosotros a la que está en este momento? Sí, pues te cuento. Actualmente, pues después de unas situaciones que pasaron cerca del 2007, ¿verdad?, esto pues ha cambiado grandemente, han entrado muchas regulaciones que definitivamente ayudan al cliente y al proceso, pero también nos limita en muchos aspectos y ese contacto directo que había con los clientes antes, el uno, pues, vamos a hacer este préstamo, voy a avanzar, quiero lograr que ya en dos semanas este cierre, esa química que había directamente con el cliente cuando tú lo visitabas, ya eso no está. ¿Por qué? Porque para bien o para mal la tecnología ha llegado, y más con la pandemia que nos ha obligado a hacer parte del mismo, pues ya ese contacto directo y esa emoción que había antes, pues, ya no está tan marcada como, pues, unos años atrás. Pero definitivamente todas las situaciones que pasan, uno tiene que buscarle el lado positivo, y, pues, todo tiene que cambiar, ¿verdad?, porque todo tiene que seguir un rumbo diferente. Y, nada, hay que trabajar con eso. El tema de la tecnología, ¿verdad?, como que ha impactado en todos los temas de salud, en los temas de empresarismo, ¿verdad?, en todo lo que es la misma industria. Y fíjate que das un dato muy interesante, ¿verdad?, y casualmente, pues, conversábamos con varias personas, incluyendo a Wanda dentro de esas, ¿verdad?, como los bancos, ¿verdad?, y cooperativas, y las morgalleras, porque está el banco comercial, y a veces yo tengo compañeros que dicen, mire, no me diga morgallera, pero es que son los bancos hipotecarios pequeños, ¿verdad?, o medianos, que dedican su operación exclusivamente a, ¿verdad?, a brindar servicios hipotecarios, han tenido que reinventarse, ¿verdad?, y trabajar con todo lo que es las aplicaciones a través de, ¿verdad?, el famoso online portales, que traen hasta aprobaciones automáticas. En un momento hubo hasta un miedo de que estas análisis de préstamos, ¿verdad?, a través de las páginas virtuales fueran a sustituir lo que era el oficial de crédito, pero se dieron cuenta que era importante esa interacción, ¿verdad?, de tener a una persona, ¿verdad?, capacitada y adiestrada en esos temas, teniendo el expediente para poder seguir brindando no tan solo más propiedades a las personas, sino tener una calidad a la hora de aprobar. Así que vemos una online, ¿verdad?, que viene de una industria, ¿verdad?, pujante, una industria retante, una industria que tenemos que decir que es de un movimiento de hombres, donde nosotras las mujeres nos pusimos y nos impusimos, ¿verdad?, eso es una cosa bien interesante y lo vemos porque ahora tenemos muchas banqueras expresidentes, ¿verdad?, ocupando posiciones importantes dentro de la industria financiera, y viene de un mundo de dar, de hacer que las cosas pasen. Y entonces, ¿verdad?, otra cosa interesantísima, que para poder dar hipotecas y dar casas, tenemos que saber que las finanzas hay que tenerlas en orden, porque el crédito es la orden del día, ¿verdad?, y hacer estos presupuestos y demás, ¿verdad? Y ahora te pregunto, cuando empiezas a mirar la parte del empresarismo, ¿cómo te ayudó esa experiencia de banquera hipotecaria? Bueno, eso mismo estaba pensando, cuando estabas hablando, vino a mi mente estas cosas, y es que este mundo en la banca hipotecaria es tan retante y tan fuerte, y esos deseos de poder ayudar, que tú te logras, tú logras ser una persona donde los retos, no le temes, no le temes a los retos, y precisamente eso es lo que buscamos, y cuando queremos lograr algo, en aquel caso, una aprobación para un cliente para que esté feliz, tenga su casa, pues cuando nosotros tenemos un deseo, pues también corremos para lograrlo, y no vemos, ¿verdad?, las cosas imposibles, trabajamos hasta que lo logramos. O sea que eso fue parte de tu motivación, ¿verdad?, entonces de tu moverte, ¿verdad?, a esta área. ¿Y cuándo descubriste esa pasión por el diseño? Pues mira, yo tengo una hija mayor, ¿verdad?, que tiene aproximadamente, tiene 26 años, va a cumplir 27, pronto, este, a mí me encantan los certámenes de belleza, siempre los he visto desde chiquitita, y eso de ver las Barbies, yo no jugaba con las Barbies, pero tenía muchas vestiditas bien bellas, pues entonces, este, cuando mi hija participaba en, empezó en los certámenes de belleza, yo rápido me imaginaba un vestido de tal color, así, entonces el ir a las tiendas, y tratar de buscar eso que yo tenía en mi mente era un poquito complicado. Y pues cómo podíamos resolver la mente de banquera, pues envolviéndonos en el ambiente de la moda, y ahí es cuando decido entrar a la escuela de Carlota Alfaro, y ahí comienza entonces mi historia de diseñadora. ¡Guau! O sea que tenemos, ¿verdad?, una diseñadora fashionista que viene, ¿verdad?, de la distinguida, ¿verdad?, diseñadora y empresaria, Carlota Alfaro, ¿y cómo fue esa experiencia allí con Carlota? Pues a mí me encantó, me encantó a tal punto que he pensado volver a darme dos o tres clasescitas por allí, porque Carlota Alfaro es un libro de la moda, y hay muchas cosas que ella da, y el corazón de ella en todos los aspectos. Fue un aprendizaje enorme, desde aprender a coser hasta el ser humano que ella es, también emprendedora de metas, de estar allí todavía a la edad que sea, estoy aquí, sed, sed, y voy a lograr lo que quiero. Uno aprende muchísimo con ella. Si fueses a decir algo que en lo que ella marcó tu vida, ¿qué tuvieses que decirme? Bueno, pues todos sabemos que ella tiene sobre 80 años, ¿verdad?, y cuando uno a veces es joven, uno dice no puedo, o se queja de algo, y uno ve a una persona como ella, todavía con las ganas de enseñarle lo que sabe, las experiencias que vivió a muchos seres humanos, y tú dices, wow, y todavía está parada allí, y sed, bella, con la mejor actitud, tú dices, yo quiero ser igual que ella. Y uno aprende eso, ser determinada, y este don de dar, de dar de lo que uno tiene, porque uno no se lleva las experiencias a la otra vida, uno las tiene que repartir, regalar, para que otros sigan esa línea. Son esas huellitas que vamos dejando. Fíjate, Lorey nos cuenta algo bien interesante, ¿verdad?, y tomando como ejemplo a una persona tan increíble, no tan solo como empresaria y como diseñadora, que es Carlota Alfaro, ¿verdad?, ese deseo, esa pasión, que a veces, y esto es algo que, ¿verdad?, siempre a todas estas personas que nos están sintonizando, le decimos, cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes una meta para alcanzar, ¿verdad?, pues tienes que darle con todo, tienes que meterle pasión, y no importa la edad, ¿verdad?, siempre y cuando tú tengas ese deseo genuino de que las cosas pasen, ¿verdad?, las cosas van a pasar. Yo escucho mucha gente, Lorey, que me dice, ya yo estoy vieja para eso, ya yo estoy viejo para eso, viejo es el viento y sopla. Así que dicho eso, ¿verdad?, que es lo que yo siempre le digo a la gente. Nosotros tenemos que ser genuinos, tenemos que seguir apostando, ¿verdad?, a hacer cosas en nuestra vida, porque el milagro inexplicable, ¿verdad?, que tenemos es que por la mañana nos levantamos, abrimos los ojos, tenemos vida, respiramos, estamos con salud, tenemos familia, tenemos un empleo, ¿verdad?, el que sea. Pues entonces ya eso es un milagro inexplicable, ¿verdad?, es una bendición, y yo siempre hablo, Lorey, de cuán agradecidos tenemos que ser de las cosas que nos llegan. Porque muchas veces, y estoy diciendo esto porque fíjate que tú tienes una transformación, tú vienes de una industria, y a mí me encanta la banca hipotecaria, ahora estoy en la industria de la tecnología y en la salud, imagínate tú, de un lado a otro, y estoy en las comunicaciones, entonces, y estoy educando estudiantes jóvenes, ¿verdad?, futuros empresarios, estoy diversificándome, pero yo te puedo asegurar, y sé que es tu historia también, que esa pasión que nos movía cuando podíamos darle techo a personas, interactuar en que ellos pudiesen consolidar sus deudas, ¿verdad?, a prepararlos financieramente hablando, abrieron nuestros ojos y nuestros caminos a poder saber que al igual que a la gente que nosotros ayudamos, nosotros nos podíamos ayudar a evolucionar, emprender y crear nuevos sueños. No importa, ¿verdad?, la edad que sea, y Carlota es ejemplo de eso, ella quiere dejar un legado, quiere dejar una huella en lo que es la parte del diseño, ¿verdad?, de todo esto, de las telas, de la elegancia, ¿verdad?, y a través de ustedes que han sido, ¿verdad?, alumnas, ¿verdad?, de ella, y que ahora emprenden sus negocios, esa es parte del legado que ella está dando, porque hay un pedacito de ella, a pesar de que imagino que tus ilustraciones y tus diseños son exclusivos tuyos, pero hay algo, hay un toque de ella. ¿Qué le tuvieses que decir a estas mujeres que se están conectando con nosotros en la mañana de hoy, ¿verdad?, para que no desistan de sus sueños? Pues, ¿qué le puedo decir? Yo pienso que algo bien importante es que nosotros nos tenemos que evaluar, autoevaluar, nosotros tenemos que buscar dentro de uno qué es lo que haremos en nuestra vida, y a partir de eso hay que moverse, hay que dirigirse a ese camino que uno quiere, no podemos hacer ni lograr las cosas que queremos si estamos en pausa, y obviamente en el camino vienen muchas situaciones difíciles, pero eso es parte del proceso, y eso es parte de lo que vamos a disfrutar al final cuando logramos lo que queremos, definitivamente todas las cosas se pueden lograr si tenemos el ideal correcto de lo que queremos, si tenemos un propósito en nuestras vidas, porque todo lo que hacemos tiene que tener un propósito, tiene que tener un legado para nosotros sentirnos satisfechos, así que todo el que desee lograr algo en la vida o un sueño, yo les aseguro que se puede, solamente hay que trabajar para ella. Ella nos está dando un mensaje bien poderoso, que es que no podemos ser estáticos, no podemos ser estáticos, y siempre, y algo que yo menciono mucho en mis programas, Loren, es cómo nosotros tenemos que aprender a siempre también ponernos nosotros en primer lugar, y eso suena como egoísta, la gente dice, ay no, pero eso es egoísta, eso no es egoísta, porque si tú estás bien contigo, si tú creces, si tú estás feliz, si tú te ves evolucionando, transformando, tú transformas, tú puedes dar esa felicidad, puedes crear, así que fíjate que ella nos dice este mensaje poderoso, desde este nuevo comienzo de ella como empresaria, como diseñadora, que está cambiando de una fase a otra, sin dejar la banca hipotecaria, porque después vamos a hablar de eso, ella continúa por ahí para sus clientes y seguir transformando vidas, pues no podemos ser estáticos, tenemos que movernos, tenemos que darnos esa oportunidad, buscar apoyo. Estos grupos, para todo el mundo hay espacio, hoy tenemos un ayudante, su hija me está haciendo señas, que tenemos que irnos a una pausa en Mujeres en Sintonía, así que regresamos en breve. Regresamos en breve con Mujeres en Sintonía. Mujeres en Sintonía A los 16 morí en un accidente de auto, a los 54 me convertí en abuelo, a los 31 fundé mi propio negocio, a los 43 le di la vuelta al mundo, a los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorrico.org. Pongole de mí. Conocer otro idioma abre puertas a nuevas oportunidades. Invierte en el futuro de su hijo nuestro programa de verano a la francesa para kinder, niños y adolescentes. Para información, al 787-722-3174 o visite afpuertorrico.org. ¡Adiós! Las historias de éxito sirven de motivación, ayuda y nos impulsan a trabajar para estar más cerca de nuestras metas. WIPR 940M estrena su nuevo talk show, Jocosa y Carismático, con Julián Rivera. De una manera divertida, dinámica y covial, Julián conversará con figuras públicas locales para conocer su camino al éxito, superación y su historia de vida. Acompaña a Julián Rivera todos los martes a las 7 de la noche por WIPR 940AM. Mira la hora que es, si no ha llegado nadie. Pues no me explico. Yo le dije a todos que llegaran temprano. En la oración anterior, el pronombre le se refiere a todos, por lo tanto debe estar en su forma plural, les. Mira la hora que es, si no ha llegado nadie. Pues no me explico. Yo les dije a todos que llegaran temprano. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia puertorriqueña de la lengua española. Fundación puertorriqueña de las humanidades. Y esta emisora. Continuamos con Mujeres en Sintonía. Y estamos de regreso en Mujeres en Sintonía. Tenemos un asistente, ¿verdad? Un ayudante especial. Gracias, Omar, por siempre, ¿verdad? Apoyar a nuestros invitados, ¿verdad? Y tenemos la hija de Lorena ahí. ¿Cómo es que se llama ella? Arianna Carolina. Arianna Carolina está aprendiendo, ¿verdad? Aquí con el compañero Omar. Qué bueno, ¿verdad? Que siempre se llevan una experiencia dentro de nuestro programa. Así que, qué bueno, porque quiere eso decir que esa también va a ser empresaria. Muy dispuesta. Ella está aprendiendo, ¿verdad? De lo que es locución y lo que son los sistemas interesantes. Parece que vamos a tener una productora aproximadamente. Así que, mira, se une alguien a tu grupo. Qué bueno, qué bueno que la tengamos aquí, ¿verdad? Ahorita vamos a conversar un poquito con ella también. Lorena, ahora quisiera hablar un poco. Ya estás emprendiendo, tienes varias actividades. Hoy es un día complicado para ti. Y vas a estar en San Juan Moda. Sí, pues, el día 5, el pasado 5, estuvimos en San Juan Moda, ¿verdad? Ellos dedican una semana a la moda. Estoy bien contenta de haber sido parte de eso. Y en el día de hoy, pues, traen motivados con el mes del Pride. Hoy finalizan el mes con un desfile. Un desfile y otro desfile de Javier Arnaldo. Y van a acoger aproximadamente 16, 18 reinas de Puerto Rico. Y 18 diseñadores aproximadamente. Cada cual tiene una. Y vamos a estar trabajando en lo que es una inspiración en las princesas de Disney. Cada una de nosotras tenemos, o cada uno de nosotros tenemos asignado una reina y una princesa. Así que vamos a estar hoy allá en el Hotel San Juan. ¡Guau! O sea, que tienen un gran reto, ¿verdad? Sí, es un gran reto. Y pienso que eso se ata mucho cuando hablaste al principio de la ilusión que tenías, ¿verdad? De cómo veías a tu hija en los sertámenes, ¿verdad? Y ahora te toca vestir a otras reinas, ¿verdad? Así es. Y demostrar el talento y el diseño. ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo ahora en la moda? Bueno, pues, antes las tendencias de moda estaban bien marcadas. Antes, sí, sí. Si la moda era de circulitos, blanco y negro, pues todo el mundo estaba de puntitos, ¿verdad? Ahora somos más variados. Ahora tendemos a mezclar unos diferentes textiles. Somos más abiertos. Así que como todos, ¿verdad? Estamos en verano, pues los colores llamativos, blanco también se incorpora porque es un color más fresco. Y pues estar bien cómoda, que es lo más importante, pero siempre es fashion. Lorraine, veo mucho los colores bright. Cuéntame, dentro de lo que creas, ¿creas cosas así extravagantes, bright, o eres más conservadora? Pues mira, yo soy más clásica, aunque en ocasiones siempre trato de, en ocasiones o en muchas ocasiones, trato de ser, este, darle un toque fashion, ¿verdad? Porque creo que entre lo clásico y lo fashion podemos hacer algo bonito. Ahí es más o menos lo que me dirijo. Lo que pasa es que cuando yo comienzo, este, en los diseños, en la moda, ¿verdad? En el ambiente, en la carrera como profesional, comencé con niñas. Pues obviamente los diseñadores para niños eran pocos y por ahí es que entré a conocerme. Pues por ahí, pues tengo que trabajar con colores llamativos, ropita más clásica. Mi refrán es, las nenas se tienen que ver bien girlies. Y entonces, eso fue hace unos años y ya esas nenas están creciendo. Pues, ¿qué hice? Yo tengo que moverme con ellas y lo que hice fue que dentro de la pandemia, ¿verdad? Que tenemos, que muchos podemos coger ese espacio o ese tema para quejarnos o para sacar algo negativo o para decir algo triste. Me dio algo positivo, pues es el tiempo para desarrollar lo que yo quería. Y ahí es cuando desarrolló Loreta, dirigido a las niñas y a las adolescentes o preadolescentes. Y empiezo a crear lo que yo quería. Y yo quiero establecer esta línea de ropa, que las nenas sigan viéndose niñas, con un estilo más clásico, un toque de fashion y colores llamativos, que es lo que normalmente le gustan a las niñas. Cuéntame algo, Lorena. O sea, que al principio, antes de crear el concepto Loreta, que ya va a una boutique específicamente, hacías todos los trabajos de diseño freelance. No era nada, no tenías un establecimiento como el que vas a tener ahora. No, pues mira, cuando yo hago la transición de banquera full time a diseñadora, obviamente pasan muchas situaciones en mi vida, desde situaciones de enfermedad. Cuando tuve a mi nena también tuve una situación, ¿verdad?, que estuve entre la vida y la muerte porque me tuvieron que adelantar el proceso de ella. Y cuando uno comienza a analizar todos estos procesos y yo me levanto de esa operación que quizás no me iba a levantar, yo digo, tengo que hacer algo con mi vida. Yo no puedo estar tantas horas hasta las tantas de la noche dedicándole a este tipo de trabajo. Yo tengo que lograr mis sueños, pero también necesito tiempo de calidad con mi familia, con mis hijos. Y ahí es cuando empiezo a empujar todo mi rumbo al diseño de moda, que es lo que me dedicaba, donde yo podía obtener más tiempo de calidad. Pues yo empecé haciendo, mi primer trabajo fue para un transforment. Un transforment, una persona, un hombre que se vistió de mujer, obviamente en un certamen de belleza dirigido a eso. ¡Wow! Y es bien retante porque son bien exigentes con su vestimenta. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia fuerte porque obviamente yo tenía que lograr muchas cosas. Sabemos que los cuerpos de los hombres no son iguales que los de las mujeres y había que esconder esto, aquello, lo otro. Fue bien retante, pero fue una oportunidad de acercamiento para demostrarle a las personas que todos somos iguales y que podemos hacer lo que tengamos que hacer para todo el mundo. Fue una experiencia bonita. Y de ahí parto a hacer las nenas poquito a poco como hobby porque esto es algo que me gusta, que disfruto. Y lo hacía poquito a las reinas, nenas, reinas que participaban, pero seguía full de banquera y de mamás. Luego de eso empezaron a las mamás de las nenas, no necesito un vestido, aquello, lo otro, pues yo lo seguía haciendo por la noche hasta que después de la enfermedad, después de la pandemia, es que yo digo, no, hay que establecer el tiempo para mí, hay que lograr los sueños y tenía que dedicarle tiempo a mi nena. Y ahí es cuando logro trabajar en la banca de Loreta. Guau, o sea que todo eso te impulsa. Hablaste algo bien importante y es calidad de vida, lo que es tiempo, ¿verdad? Y cómo entonces comenzamos a hacer un autoanálisis, ¿verdad? De las cosas que estamos haciendo y no es hasta que nos ocurre, como seres humanos, eventos que trastocan de alguna manera fuerte, ¿verdad? Nos sacuden, como digo yo, nuestra vida. No empezamos entonces a poner en peso estas cosas que yo creo que a partir también de la pandemia, ¿verdad? Porque yo coincido mucho contigo que la pandemia, a pesar de que trajo muchas cosas, ¿verdad? Retantes de salud para todas las familias, no tan solo en Puerto Rico, a nivel mundial, nos hizo repensarnos, nos hizo ver que la vida es un instante, porque a veces de momento este virus hizo que nos quitaran mucha gente que queríamos, personas, amistades o allegados en nada, en cuestión de segundos. Lo segundo que hizo este virus, y ya vas a entender por qué estoy trayendo este tema, es aislar. Una vez que una persona estaba contagiada, ¿qué sucedía? No le permitían que ningún familiar se podía acercar. Entonces, estás en medio de una enfermedad y sin nadie que te puede ir a ver al hospital con un ventilador. Solo. Dime qué tres eventos tan increíbles de poder repensarnos. Entonces, te escuchaba, estoy en un proceso donde tuve una enfermedad, también di a luz a mi niña, que la van a conocer ahorita, que va a ser con nosotros por aquí en los micrófonos, y tuve que entonces bajar mi intensidad de trabajo y comenzar a repensar mi estilo de vida. Así es. Entonces, diríamos, ah, pero ¿qué estilo de vida era el que teníamos? No era ningún mal estilo de vida. Era trabajar y trabajar y trabajar para llevar el sustento al hogar, ¿verdad? Y a veces trabajábamos tanto que nos olvidábamos, ¿verdad? Que había un tiempo que había que tener y un tiempo para atendernos a nosotros. Entonces, ese repensar trajo una transformación a la mujer de éxito que tenemos hoy aquí, hoy en esta mesa de redacción radial, que transforma su vida de manera tal a lograr su sueño, no despegarse de su otro sueño, que era continuar siendo banquera, pero tener calidad de tiempo para su familia. ¡Qué grandioso eso! Y eso no lo puede lograr todo el mundo, Lorraine, porque a veces se hace bien difícil cuando, y más los que venimos de la industria financiera, que somos workaholics, no al 100, al 500%, y si hay un poquito más sobre ese 500, ahí estamos. Ese era un trabajo que yo te pudiese decir, que a veces yo decía, Dios mío, son las 2 de la mañana, que hacemos nosotros haciendo cierres hipotecarios a esta hora. ¿Habrá una necesidad de que alguien cierre un préstamo a esta hora? Todas estas cosas nos las repensamos ahora, ¿verdad? Pero cómo nos tallaron como personas, cómo nos han hecho pensar, ¿verdad? Cómo nos han balanceado, cómo nos han ayudado a crecer, ¿verdad? Y veo a una Lorraine aquí enfrente mío hacer esa transformación de industria, ¿verdad? Y dedicarse al área del diseño. Y para mí es bien especial el área del diseño. Y te voy a explicar por qué, Lorraine. Nosotras las mujeres pasamos por muchas etapas de vida. Hay unas de hormonales, hay unas de cambio, porque estamos en constante movimiento. Nosotras las mujeres, y yo quiero mucho a los hombres, ¿verdad? Pero nosotras las mujeres las pasamos, porque nosotros sí que tenemos un montón de cosas, y lo bueno es que no podemos echarnos para atrás, tenemos que seguir hacia adelante. Entonces, para mí, en esos procesos donde hay a veces momentos difíciles, donde hay desánimo, donde hay un detalle de autoestima, que a veces dejamos de creer en nosotros mismos, el comprarnos un traje o hacernos una pieza que nos luzca y que nos haga como que brillar, ¿verdad? Uno se siente como un pavo real, como plumoso, ¿verdad? Y para mí, ¿verdad? Y todos los que me conocen, siempre la gente siempre está pendiente a mis zapatos, porque yo soy coleccionista de zapatos. Y a mí me gustan las ropas raras. Y la gente me dice, ¡guau! Pero todo el tiempo, ¿verdad? Cuando voy a trabajar, y ya me distinguen por eso, y yo soy una mujer que mido seis pies. Así que, definitivamente, ni por la ropa ni por la estatura me vas a dejar de hacer... Y es porque yo pienso que a través de la ropa, de los diseños, puedes transmitir tanta energía, tantas cosas, ¿verdad? Tanto positivismo. Entonces, me encanta que hayas hecho esa transición de banquera a fashionista, ¿verdad? Para hacer que la gente se sienta mejor. Y dijiste algo bien importante, ¿cómo yo puedo seguir dándole ese toque a las niñas, ¿verdad? De que se sientan gloriosas, que se sientan princesas, que se sientan reinas, ¿verdad? Porque ahí estamos forjando el cómo ellas van a manejar esa autoestima cuando crezcan. ¿Qué sientes cuando tú estás haciendo un diseño? Pues mira, si bien dijiste, ¿verdad? La forma en que nosotros nos proyectamos, ¿verdad? Con la ropa y todo eso, es nuestra primera impresión, o la impresión que le damos a los demás. Además, es tal y como nuestro trabajo de banquero. Nosotros entramos en lo que es esa familia, en este caso, en lo que es esa mujer, cómo es, cómo se viste, cómo quiere proyectarse, cómo la proyectamos ante el mundo, ¿verdad? Y es un trabajo donde tú empiezas a conocer a la persona y no es que la vaya a vestir como yo me he visto o como yo quiero verla, es cómo trato de destacar lo que ella quiere proyectar al mundo. Definitivamente, para mí, es bien importante cómo uno se proyecte, porque, como bien dijiste ahorita, todos tenemos procesos tristes, a veces estamos molestas hormonalmente, pues, nuestro cuerpo está funcionando, ¿verdad? En su peor momento. Y a veces lloramos, nos enojamos, pero pues llega un momento en que uno dice, ya, o sea, ¿cómo yo misma me automotivo? Pues, ¿cómo nos motivamos? Cuando nos miramos al espejo, ponte el lipstick rojo para cuando te veas lo que vas a ver, es rojo, energía, felicidad, ponte un traje, ponte linda, y esa energía que te tenía triste, molesta, va a ir cambiando porque tú comienzas a verte de otra manera cuando te miras al espejo. Y ahí es como nosotros tenemos que trabajar la vida completa. ¿Estamos tristes? Pues, vamos a trabajar de primera para por lo menos verme en el espejo linda y que eso empiece a trabajar en mi mente. Y eso es bien importante porque estás trabajando de adentro hacia afuera. Y eso es lo que me encanta porque me apasiona mucho cuando escucho, ¿verdad?, personas como tú que son diseñadores, que esa... ¿Cómo ellos logran o cómo ustedes logran, ¿verdad?, hacer en esos vestidos, ¿verdad?, en esas piezas, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, ¿verdad?, plasmar toda esa pasión, toda esa elegancia, todo lo que irradia, ¿verdad?, un color, una textura, ¿verdad?, un corte, ¿verdad?, cuál es el mejor corte que le pueda quedar a una persona, hacerle una recomendación. Y cómo es... Es como el físico en cuanto a su cara, en cuanto a su emoción, cambia totalmente. Por ejemplo, cuando vemos esa pasarela, parecería que están volando. Es como si estuviesen en una nube, ¿verdad?, marcando ese paso, luciendo con gallardía, con orgullo, ¿verdad?, lo que tienen puesto, ¿verdad?, y convenciendo a otras personas hasta adquirir piezas como esa o adquirir los servicios de ese diseñador. Así que eso es como una magia, ¿verdad?, poder tener el arte de diseñar, ¿verdad?, escribir, porque primero entiendo que ustedes hacen sus patrones, ¿verdad? Sí, se hace un diseño y luego se hace un patrón y eso se lleva a la tela. ¿Cómo buscas más inspiración? Pues mira, a mí me gusta mucho, yo trabajo mucho con Reina, Mises y obviamente en desfiles modelos. A mí me gusta, es que todo lo que yo veo, uno siempre busca, ¿verdad?, motivar, es que las experiencias de la vida a uno le enseñan a que uno aprende con cada, con cada cosita que se te para, con el aire y con todo, y dicho esto, la inspiración viene en cada momento, ahora mismo yo estaba mirando aquí cada detalle y a veces podemos verlas, no me gusta, no me gusta, pero cuán importantes son cada cosa que tenemos alrededor y eso nos sirve de inspiración, ya sea los árboles, un letrero o algo emocional, la inspiración llega, definitivamente. Interesante, yo, a mí me gusta escribir muchísimo, ya tenemos por allá a nuestra asistente que nos está haciendo nuestra seña, ¿verdad? Hoy ha sido un día para mí enriquecedor porque tengo gente, ¿verdad?, muy apasionada, gente que inspira, ¿verdad?, y hoy tenemos una visita de una niña, ¿verdad?, que viene con su mamá que está emprendiendo su negocio de diseño en el día de hoy, ¿verdad?, que sabemos que va a ser una carrera exitosa y está haciendo locución con nosotros y la vamos a tener al regreso de esta pausa en Mujeres en Sintonía. Regresamos en breve con Mujeres en Sintonía. Hola, mi gente linda, les saluda la arquitecta Astrid Díaz y entramos a tu casa para que la tengas segura y preparada en esta temporada de huracanes a través de nuestros consejos y de nuestra campaña por todas las plataformas de WIPR y su aplicación móvil PRTV Plus. Conoce además los procesos de nuestra reconstrucción. Puerto Rico, te queremos fuerte y resiliente, tu casa segura, tu familia tranquila. Ese es el sonido de la aplicación PRTV Plus. Solo tienes que bajar la aplicación. Sí, ya lo sé. Busca PRTV Plus en el app o Play Store. Él dice que está todo. Cultura, educación, seguridad. Disfruta de la música de Alegro 91.3 FM, 940 M y la información de Noticéis 360. Ya sé, PRTV Plus. Bájala ya. Lava tandas completas de ropa y utiliza poco detergente. Cada ciclo consume entre 32 y 50 galones de agua. Usa una manguera con pistero y ahorrarás cada vez más de 100 galones de agua. Una manguera abierta desperdicia hasta 10 galones por minuto. Recicla el agua utilizada por la lavadora para regar las plantas o limpiar el piso de la casa o el carro. Ayúdanos a conservar los abastos de agua. Un mensaje de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Gobierno de Puerto Rico. Mujer, enfrenta las adversidades. Soy Eneria Ortiz, fundadora de la organización Mujeres Ante la Adversidad. Te invito a mi programa Ponte de Pie Mujer, un programa que te empoderará, te educará y te llevará a que tengas una mejor calidad de vida. Todos los martes a las 11 de la mañana. Por 940 AM. Continuamos con Mujeres en Sintonía. Y ya estamos de vuelta aquí en Mujeres en Sintonía, en nuestro último segmento. Y hoy nos ha visitado Lorena Ortiz, ¿verdad? Que inaugura su firma y su boutique en Caguas, Loreta, y está acompañándola ahora en este último segmento, la que nos ha estado asistiendo con nuestro operador de cabina, ¿verdad? Radiar. Tenemos aquí a Ariana. Hola, Ariana. Bienvenida. Hola. Hola. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve. ¿Y te gusta también la moda? Sí. Sí. Enséñanos esa. Ella, Ariana, está modelando hoy un maón marca Loreta y su camisa con el logo. Oh, pero mira, mira, ella modela y todo, espectacular. Muy hermosa, una vueltita. Estas son las cosas que ustedes van a poder encontrar, ¿verdad? En la boutique. ¿Y cómo te sientes con eso que está haciendo mamá hoy, verdad, que está emprendiendo un negocio? ¿Estás feliz? Sí, porque te gusta. Qué bueno. Así que tenemos, mire, aquí tenemos una modelo, una próxima diseñadora y creo que le va a robar la silla a Omar en la cabina radial. Así que ella está aprendiendo también y va a hacer cosas muy grandes. Así que qué bueno. Y la traje aquí al programa, ¿verdad? Este último segmento porque su mamá, Lorena, me dice que ella, Ariana, es parte de la inspiración, lo que la ha motivado a ella echar hacia adelante y sacar este negocio, ¿verdad? De diseño. Imagino, ¿verdad? Que cuando hablamos de princesas, pues piensas también, ella tiene dos hijas adicionales, ¿verdad? Son tres. No, son dos nenas y un varón. Y un varón. Ah, pero un príncipe. Sí, tenemos un príncipe y dos princesas, ¿verdad? Y hoy ellos van a estar inaugurando este local, ¿verdad? En Caguas, ¿verdad? En Caguas Norte. ¿Qué va a estar sucediendo allí? ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, pues después de aproximadamente un año y medio, así que por fin se nos da, comenzamos hoy con la inauguración de la tienda Loretta. Loretta va dirigido a niñas de aproximadamente entre cuatro a dieciséis años aproximadamente. Vamos a tener unas piezas también para teens. Y estamos ubicados en Yendi Plaza. Yendi es una heladería artesanal muy conocida por muchos años. Está allí en la avenida Luis Muñoz Marín, al lado de, o al frente de Plaza Centro 2. Así que allí estamos en el local C, a sus órdenes, y nos pueden conseguir a través de loretapr.com. Pueden buscar su página, Ani Alonso, que estás conectada, Abuelita Supreme, hay ropitas para tu niña. Así que por favor, Ana Sofía, necesita tener trajes de Loreta. Así que tú, ¿verdad? Y Ramón, hagan sus arreglos para comprar un traje para Ana Sofía. Ana Sofía, Ani siempre nos sigue, ¿verdad? Y le enviamos un abrazo bien fuerte. Alulú, que siempre se conecta a este Panamá. Gracias por estar por ahí con nosotros. Wilma Alejandro, Wanda Sánchez, Pura Roena, gracias por sintonizar. Yvonne, ¿verdad? Todas estas compañeras que siempre son mujeres con propósito y siguen apoyando a los estudiantes de la Universidad Ana Jiménez de Empresarismo, ¿verdad? Y a todos estos estudiantes de Sagrado Global también. Aquí tenemos un estudiante de Sagrado, que es quien corre nuestra cabina, Omar, que es exitoso, ¿verdad? Yo me siento orgullosa de tener un joven tan emprendedor y tan profesional como él dentro de nuestro grupo de programa. Y hoy pues traemos entonces a Lorraine, que nos ha estado hablando de cosas bien poderosas. Nos llevamos, Lorraine de ti hoy, palabras que son impactantes. ¿Cómo debemos de sacar tiempo para nosotros y empeñar, ¿verdad? Todo el esfuerzo, toda la pasión en hacer nuestros sueños realidad. Y ahí yo utilizo mucho, ¿verdad? Siempre hay gente que quiere boicotear nuestros planes y nuestros sueños, ¿verdad? A mí me encanta mucho un motivador y escritor que se llama Daniel Aviv, a quien sigo mucho, es un empresario por excelencia también, que dice que si tienes sueños grandes, no se lo cuentes a mentes pequeñas, ¿verdad? Y tiene otro que me encanta, ¿verdad? Que si quieres, ¿verdad? Que tú crecer y quieres evolucionar, no te juntes con los que te desplumas. Así que es bien importante en este proceso de emprendimiento que tenemos, ¿verdad? De seleccionar con qué grupo nos vamos a mover, ¿verdad? Para poder ir llevando, ¿verdad? Esas nuevas etapas de nuestra vida. Y vemos cómo ella nos habla de esa decisión que ella tuvo que tomar. Y fíjense, ella ha hecho un balance porque hace muchas cosas, pero tiene el tiempo necesario para atender su salud, ¿verdad? Atenderse como persona y calidad de vida para su hija, su familia, ¿verdad? Porque son muchos retos los que tenemos, ¿verdad? Y seguir emprendiendo porque entonces montamos una marca que marca la diferencia, Loretta. Así es. ¿De dónde sale este nombre? Pues mira, yo siempre estuve buscando un nombre que fuera fuerte, impactante y que cuando dijera el nombre, pues se le quedara a las personas. Un día yo estaba almorzando en un restaurante y tenía un papel, una servilleta en mi mano y como toda vendedora o un bolígrafo estaba en la cartera y me puse a pensar, a aprovechar ese momento de magia que le llega a uno de momento y empecé a hacer la flor y más o menos lo que quería. Y de momento busqué algo que fuera parecido a mi nombre y yo dije, Loretta. Loretta, y de verdad te tengo que decir que es bien contagioso y a la gente se le ha quedado en la mente. Y a las nenas. Y a las nenas. A mí me encanta. Se escucha así como bien europeo. Lo más importante es que se le quede a la gente y que se identifique con niñas. Estoy bien contenta de verdad que sí. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que nos están escuchando que desean emprender? Mira, yo como mencioné ahorita, uno tiene que sentarse en su espacio y ver qué uno quiere. Primero que nada, uno tiene que estar seguro de lo que uno quiere y estar rodeado, como tú bien mencionas, de personas que nos ayuden a seguir adelante. Es imposible uno querer hacer grandes cosas y no estar con las personas correctas. Hay que buscar orientación, hay que buscar motivación. Si te falta un poquito de motivación, busca un grupo donde te puedan motivar a alcanzar lo que quieres. Entonces, esa gente que tienes al lado tuyo, tienen que ser de inspiración para ti. Y si tienes un sueño, hay que trabajar para eso. Definitivamente todos en la vida tenemos un propósito. Y si estamos aquí en esta tierra y no tenemos un propósito, es porque ya la otra vida está a la vuelta de la esquina. Así que logramos un sueño y comenzamos con otro reto, porque así de eso se trata. Y tenemos gente que nos está mirando, en el caso de verdad, somos espejos. Yo siempre les digo, verdad, a todas las mujeres cuando ofrezco mis talleres, somos espejos. Siempre hay alguien detrás que está mirando nuestros pasos para continuar, inspirarse. Así que tenemos, verdad, que siempre dar esa milla extra. Hay espacio para todas, no hay que competir en el mundo del empresarismo. Hay tantas ideas, han pasado por esta mesa radial de redacción radial, ¿verdad? Tanta gente con ideas espectaculares, ¿verdad? Hay algunas que son similares pero no iguales. Son maneras distintas. El diseño, ¿verdad?, que tú efectúas es muy distinto al que pueda haber hecho cualquier otra persona que haya pasado, ¿verdad?, por esta mesa. Y que es bueno ver que hay gente con todo lo que está sucediendo, pandemia, inflación, ¿verdad?, emprendiendo, no tomando ese miedo. Así es. Y eso es bien importante. Y yo creo que nosotras las mujeres tenemos que perder el miedo a echar hacia adelante, ¿verdad? Ah, mire, hay que perder todo, hay que apostar a todo, es la palabra que hay que decir. No se le puede tener miedo a nadie cuando nos propongamos algo, que es de lo que nos hablaba Lorraine, ¿verdad? Decidir y llevarlo a los hechos. Ahí por ahí está conectado también Carlos Díaz, que es de otro programa, ¿verdad? Así que, Carlito, un beso bien grande. Sé que tienes un festival, tienes que venir por aquí a anunciar tu festival. Sé que es por allí, por Guaynabo, Festival de los Cabritos. Vamos para allá, siempre lo hace todos los años. Y sé que la pandemia no permitió que se pudiese dar. Y ahora estás retomando esto, ¿verdad? Es un excelente empresario, ¿verdad? Así que te quiero mucho y gracias por siempre apoyarnos por aquí. Y continuamos entonces, ¿verdad?, con Lorraine. Lorraine, este horario que vas a tener en tu empresa, en tu negocio, en tu boutique, ¿cuál es? ¿Es todos los días? Por el momento vamos a trabajar desde martes hasta sábado. Ok. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días, ¿verdad? Porque tenemos actividades hoy y mañana para las niñas. Y entonces, dependiendo del mercado donde estamos ubicados, pues estableceremos un horario. También es importante que sepan que nosotros, pues, trabajamos muchas actividades con las niñas, desde pasarelas, estamos en desfiles de moda. Tratamos de que estas nenas tengan un momento especial adicional a que sea comprar una ropa. Así que vamos a tener varias actividades y tenemos hasta el Loretta Club. ¿Loretta Club? ¿Pero cómo es eso? Así que todas esas nenas queremos que se inscriban en el Loretta Club para que tengan su información, sus regalitos y que estén activas en todo el ambiente de la moda y pasen momentos agradables durante el año. Bueno, ¿qué actividades tienes hoy? Hoy vamos... ¿Esto va a ser dentro de la facilidad? Sí, va a ser dentro. Vamos a tener algo sencillo afuera, pero va a ser por hoy y mañana nada más. Pero hoy lo que tenemos dentro de la tienda, vamos a hacer un pequeño desfile con las nenas que nos visiten. También hoy vamos a estar presentando, porque salió un magazine dirigido a Loretta, de Chicas Mal. Dirigió una de sus editoriales simplemente o completamente para Loretta. Así que hoy vamos a tener eso. El universo conspira. Sí, la verdad es que muchas cosas buenas pasando y lo que queremos es pasarla bien. De verdad que sí, aparte de ser un negocio, yo creo que todas las cosas que uno hace, uno tiene que disfrutarlas y dar. Y en este caso, pues aparte de que vamos a estar vendiendo piezas de Loretta, pues también queremos crear momentos especiales familiares de las niñas con su familia. Qué bonito, ¿verdad? El poder escuchar que no tan solo estamos haciendo un negocio. Que todos necesitamos hacer negocio para subsistir, sino cómo ese negocio va a dejar una huella en la vida de estas niñas. Fíjense que ella está hablando de calidad de tiempo de estos padres y familiares que van a estar en una pequeña pasarela dentro de la tienda. Para adicionar a eso, crean un club, ¿verdad, Loretta? Para poder seguir inspirando y creando líderes. Qué grandioso el que podamos seguir inspirando, creando líderes y ver que podemos llevar a nuestras jóvenes a otro nivel, ¿verdad? Puerto Rico necesita empresarias como Loren Ortiz. Loren, te deseamos el mayor de los éxitos. Gracias por haber estado hoy. Arianna, estás espectacular. Hoy tienes que brillar allá con mamá, ¿verdad? Qué bueno que tú seas, mira, la flor que va a inspirar toda esa, ¿verdad? Así es. Toda esa línea. Rico verlas aquí. Gracias, Loren, por estar. Y sabemos que vas a tener mucho éxito en este nuevo negocio. Y te invitamos a que próximamente nos cuentes, ¿verdad? Vengas por aquí a contarnos cómo ha ido todo, ¿ok? Claro que sí. Gracias, mil. Gracias por venir. Y nos vemos el próximo sábado en Mujeres en Sintonía. WIPR 940M presentó Mujeres en Sintonía con Silvia Rivera. Tu nuevo espacio de impacto social en donde buscaremos soluciones a problemas sociales en Puerto Rico, tocando la vida de cada mujer en nuestro país. Hasta la próxima.